La verdad sí Parkour Parkour Espérate No, yo creo que aquí para allá Ay No, está lejos, está lejos Espera que voy a ver, voy a ver Y caminando que no se puede Caminando que no se puede Caminando que no se puede pues Bien Está hondo Está hondo Dale Mejor la cámara Primero y no Dale Dale De una Arrela Arrela Mira que el Vamos, casi No hombre, si quieres llevarlo No 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 Es que están mal todos No 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 Tapacho Vamos No hombre pues sí No me dice tapachito No No Pero lleva fuerza Ah, bala A ver Por donde se van a tirar No 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 Ahí En esa piedra Ahí Ahí No hice pipí Para allá se va a ir Estoy haciendo Hola Mira ya llegaron O nos vamos a aquella Llegamos allá Que frío Quiero bajarme No lo brincas así No porque Ya voy a brincar así Ay que llego llego No me importa como Pero voy a llegar Lo siento suscriptores Puedes mover la cámara Sorry Ay Ahí voy Llegué Casi Allá arriba no hace frío Ah ya llegué Por el aire Por el aire Ay miren Yo me voy a hacer pipí Permiso Mira ve Y Lulo Como que nada Lulo ve Como que nada Va 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 La juventud De ahora La juventud De ahora Como es No No llore Como se los ha Sí, son lisas. ¡Agarren al señor! ¡Ya están todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Oh, ya hubo el primero! ¡Ya pasó el primero! ¡Dale! ¡Está helada, fe! ¡No va, fe! ¡Ay, fe! ¡Tanisísimas! ¡Tanisísimas! ¡Deleng! ¡Ahí hay otro grupo! ¡Y allá está el otro grupo! ¡Ah! 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 ¡Buena! ¿Viste eso? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso, Sapi! ay dios lulo no se va a meter pero no se va a meter dale dale vuela dios santo otro normal otro dale 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 oh que frío Uy, qué frío Vamos a ver la cara de todos Vamos a ver Oh, verdadísimo eso Ay, brota bien preciosa Esa es música Ay, brota bien preciosa Uy Agarrate Agarrate Hasta la cuca se tiró ya Ay, brota bien preciosa 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 Otro, otro, otro Ningún hombre, solo pey, es cierto, solo pey